Buen día. ¿Cómo se llama usted, señora? Inocencia de la Cruz. ¿Cuál es la situación de inocencia? Mira, amor, yo vivo en Náhuatl. Yo vengo hoy a Macorí porque tengo cita en Los Rieles. Tengo que hacerme unos estudios. Cuando llego, que hago la fila, me salta la muchacha que recoge la tarjeta, que no me pueden atender porque yo soy de Náhuatl. Le pregunto el motivo por el cual no me pueden atender. Ella me contesta que ya no me pueden atender porque en Náhuatl se hicieron unas cuantas pruebas en el hospital de Náhuatl y salieron positivas. Yo le pregunto a ella que qué tengo yo que ver con que hayan salido positivas si yo no me atiendo en el hospital de Náhuatl. Por eso estoy dirigiéndome a Macorí porque siempre me ha atendido aquí. Pero no me supo dar más detalles y ahí terminó. No me pudieron atender. Sí, yo tenía una cita. ¿Entonces perdió su cita? Perdí mi cita y no pude volverla a recuperar porque tampoco me dan tiempo para que coja otra cita. No sé en qué momento, en qué día yo me lo puedo hacer. ¿Entiendes? Entonces estoy atada de pie y mano porque si llamo no me la contestan la llamada. No cogen llamada. Tengo que venir personal, agastar pasajes sin saber de dónde sale el dinero. El deber de ellos fue localizarme. Ellos tienen mi número. Llamarme y darme la información. Mire, no venga hoy, venga tal día porque sucedió esto y esto y nada. ¿Qué exigen que a las autoridades? Que pongan atención porque así como yo vengo, busco mi pasaje, así hay otro, que no consiguen el pasaje para venir, hacen un esfuerzo para venir a hacerse sus estudios. Y que cuando vengan aquí, ellos les salten con esa vagabundería. Tienen que llamarlos. Ellos tienen los teléfonos. Ellos no deben de hacerle eso porque ellos no saben de dónde uno busca ese dinero para venir hasta acá, hacerse sus estudios. Y si uno viene es porque lo necesita y porque uno necesita hacerse sus estudios que ellos le indican. Y es cuanto.